vamos a hablar ahora de cómo ganar dogecoin completamente gratis te podría decir inclusive de que podría ganar hasta 10 dólares si es que dogecoin llegara a subir muchísimo de valor creo que es una moneda en la cual creo que tenemos que tenerle bastante confianza más que todo porque es patrocinada por elon mosk elon mosk tan solo dijo un par de cosas y él la llevó prácticamente al 65 centavos en el 2021 tú crees que no va a ser diferente tú crees que hace diferente en el en el bull room ahora que el homo está bien metido en el tema cripto el tema de tesla etcétera 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 obviamente dogecoin está en diferentes exchanges como binance coinbase cocoin entre otros porque no deberías obtenerlo y te enseñe la estrategia con tron que también te lo dejo en la descripción para ganar tron gratis tengo 183 lo tengo dejando horas acá y el punto es poder obtener un poder de minado para poder obtener un beneficio bastante interesante lo bueno de esta plataforma de dogepic es que si tú depositas 15 doge que equivalen más o menos a un dólar o ponle 2 dólares a punto de comisiones automáticamente te vas a levelear al nivel bronce al nivel bronce donde vas a ganar 0.005 doge cada hora en mi caso yo estoy en nivel stone que es el nivel más básico tan solo le doy aquí clic le doy a claim y listo es la manera en cual yo voy a poder obtener un beneficio como lo puedes ver acá arriba ahora nos están dando un bono por registro aprovechenlo si nosotros verificamos nuestra cuenta nos van a dar 10 opciones de rodar el candado en cualquier momento que podemos ganar hasta 10 doge y también vamos a poder obtener la chance de que nos van a dar un doble una doble ganancia por un día así que si es de temprano de mañanita utilízalo si te quieres amanecer conmigo como yo lo voy a hacer el día de hoy pues hazlo porque la verdad se vienen cosas muy interesantes bien una vez que tú hayas hecho tu verificación pues aprovecha a darle a la parte de bonus y le puedes sacar el mayor provecho posible como siempre yo te recomiendo utilizar los juegos para poderle sacar el mayor provecho si tú quieres depositar los 15 doges yo lo voy a hacer durante el día para que le pueda sacar el mayor provecho posible la estrategia que estoy utilizando por excelencia donde yo lo dejo por horas corriendo es esta de acá llamada el slot ok lo tengo con esta configuración lo tengo en automático y lo tengo en el nivel 3 en este caso sería la prueba del slot en este caso tenemos un nuevo juego que se llama última última y dice que lo voy a probar en lo que es trump y que no lo tenemos así que vamos a utilizar lo que es slots y automáticamente lo que podemos hacer es apostar esta cantidad como en la cantidad que obviamente tenemos vamos a darle auto vamos a darle a 3 y vamos a darle a auto spin y ahí que corra que corra que corra que corra sin ningún problema que más tenemos por acá lo que te recomiendo también es activar el doble autentificador el 2 fa para que puedas tener todo bajo control y no haya ningún problema así que aprovechalo porque es bastante importante también si quieres añadirle una seguridad también lo puedes hacer sin ningún problema también tenemos el tema de privacidad y todo ese tipo de cosas también tenemos concursos ok acá dice que el concurso empieza los días lunes y acaban los días domingo en el cual vamos a poder multiplicar nuestros doges si es que calificamos esto depende obviamente de cuántos cuántos juguemos cuánto ganemos cuánto perdamos vamos a poder calificar por ejemplo esta persona hizo 948 mil apuestas y obtuvo una ganancia de 17 mil doge coin que sea increíble pero también pues están están las personas obviamente que apuestan 0.005 doge y hoy tienen obviamente un mayor número de apuestas o sea como te digo no tienes que tener una gran cantidad de lo que es dinero metido o haber gastado tanto sino que también puedes obtener beneficios por jugar puedes ponerlo aquí corriendo en automático y listo por ejemplo acá ya se me paró porque obviamente no tengo tanto capital pero vamos a darle auto spin por ejemplo ya no tengo más cantidad pero podemos irnos a otros juegos obviamente que nos vayan a dar mejores resultados de igual manera en el faucet primeramente el primer día yo te recomiendo que le estés dando full a esto acuérdate que nos van a estar repartiendo el doble por las primeras 24 horas si demora en llegarte el correo no te preocupes suele demorar usualmente pues toma su tiempo y dado que mucha gente está participando en este tipo de encuestas así que muy importante así que nada básicamente es eso espero le pueda sacar provecho a lo que es doge pit que es un juego bastante interesante antes de terminar para informarte del tema del retiro el mínimo de retiro son 10 doge y la transferencia que te cobran es 1.50 doge así que son muy económicos y vas a poder hacer el depósito y retiro con la mayor brevedad posible aprovecha por favor a unirte con 15 dogecoin literalmente vas a poder de una empezar en el nivel bronce y obviamente la recuperación y el poder van a ser muy muy potenciales eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo manito arriba y como siempre hasta la próxima y ¡Suscríbete!